Hoy estamos celebrando la Feria de la Ciencia, el Arte y el Emprendimiento. Realmente, pues en este momento estamos integrando estas tres áreas tan importantes dentro de nuestro currículum. Lo importante es aprender a respetar el turno, a escucharnos, a tener paciencia, a la precisión, porque hay jueguitos donde son individuales y otros son en pareja. Primero se corta el papel y cera con una tijera y luego se pega la cartulina y luego cogemos un copito y lo remojamos y coloreamos. ¡Gracias! Hoy desde la institución Jaiperá queremos contarle que ya no llamamos Feria, sino Festival a nuestro encuentro con el Saber, el Hacer y el Ser. La cual consiste en que nuestros estudiantes expongan desde las áreas de Ciencia, Tecnología y Emprendimiento, todos aquellos saberes que se han ido construyendo a medida del año escolar. Este es el stand de 11. El stand consiste en cómo serían los hogares inteligentes en un futuro, cómo serían por la biorobótica. Así que nosotros presentamos unas maquetas de las casas de nuestros sueños y las casas inteligentes. Por este lado está Mr. D. Esta es una casa de una vida minimalista, que representa que no es necesario vivir en un lugar muy grande, sino en un lugar pequeño, que en cualquiera de los espacios puedas plasmar tu esencia y lo que te guste. Esta es mi casa, se llama Huey Cotei. Mi casa está dividida en dos pisos. El segundo piso está hecho en cielo raso, la cocina, la sala, una pieza, las escaleras, la zona de lavandería y un baño. Y ya encontramos un césped inteligente. Aquí los jóvenes muestran sus trabajos, muestran las formas de emprender, dan a conocer aquellos cambios que está dando la sociedad. Con la evolución de la tecnología y además de esto es un momento para aprender.